¿Qué es la actividad humana? La actividad humana genera 40.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que van a la atmósfera cada año. Esto se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo para generar electricidad, calentar nuestros hogares o para conducir nuestros coches. La mitad del dióxido de carbono generado por la actividad humana desaparece, va a algún lugar. El dióxido de carbono es absorbido por los océanos y lo sabemos porque está aumentando su acidez. Carbonatamos las bebidas como la cerveza o los refrescos para evitar que crezcan cosas en ellas. Ahora estamos carbonatando nuestros océanos. Alrededor de 10.000 millones de toneladas al año acaban en la biosfera terrestre, en las plantas, en algún lugar de la Tierra. Está ocurriendo algo para que cada año se absorba más dióxido de carbono y deberíamos preguntarnos qué es lo que pasa. Hemos estado recopilando datos de un centenar de lugares alrededor del mundo, pero nos faltan datos de más lugares. ¿Cómo obtener medidas de todas partes a la vez? No solamente de unos pocos, sino de millones. La manera es ir al espacio. El observatorio orbital de carbono recopila datos mientras gira alrededor de la Tierra. Completa una órbita y media cada día. Obtenemos 24 mediciones por segundo, alrededor de un millón de mediciones al día. Cuando las plantas del hemisferio norte crecen, absorben dióxido de carbono del aire. Pero en otoño e invierno, cuando se les caen las hojas y se adormecen, casi todo ese dióxido de carbono regresa de nuevo al sistema. Al acabarse el año, podemos ver si durante todo el año han absorbido más o han emitido más en distintos lugares del mundo. Si firmáramos un tratado para controlar los gases de efecto invernadero, podríamos añadir las mediciones de dióxido de carbono tomadas desde el espacio a las de la Tierra que ya tenemos y mejorar el sistema para hacer cumplir el tratado. Podría usarse para algo aún más importante, para determinar la efectividad de las estrategias de reducción de los gases de efecto invernadero. Comprender los procesos que rigen el dióxido de carbono de nuestra atmósfera, tanto su acumulación como su absorción, es importantísimo para poder comprender cómo controlar las emisiones de CO2 en el futuro. Cuantos más satélites haya y cuanto más precisas sean sus mediciones, empezaremos a ver los satélites como un sistema de diagnóstico para determinar la salud del planeta en el que vivimos. Gracias por ver el video.